Muchas gracias. Esta generación es muy joven. Es muy joven, no la conocen. La música no la conocen. No salieron los fans a sacar fotos. Tal cual. Ah, pero esto está bueno para la luz. Bueno, vamos a empezar con el... ¿Damos una pista qué era? Sí, no sé si saben que es División Miami, pero... O Miami Vice. Miami Vice, pero bueno. Vamos a comenzar con el Foro Público de Políticas, LACNIC 39. No tendríamos... Tenemos el... Para pasar el paso. El FPP, si pudiera tenerlo... ¿Sabes qué me va a parar? No importa, ya lo sabemos. El FPP es un foro de LACNIC que es gratuito y abierto a todas las personas. No hay que ser miembro, no hay que ser de la región para estar en él. Nosotros somos los moderadores. Sergio Salbute Rojas y Tomás Panucho Lynch. Ahí están nuestros correos, desde cuándo somos y demás. En esta sesión aplica el código de conducta de la comunidad de LACNIC. Ahí tienen el enlace. Y los que quieran inscribirse en el foro, en la lista de correo, ahí tienen también un QR para que lo puedan escanear. Y si no, van a esa dirección. La presentación, por supuesto, está en la página de LACNIC. Los invitamos a participar desde su propio lugar. Vuelvo a recalcar, pueden trabajar en una gran corporación. Pueden ser alguien que esté solamente interesado en internet y que trabaje de cualquier cosa. No hay que ser técnico. No hay que saber hasta el último bit del último paquete para participar, sino sencillamente que estén interesados en promover mejoras a nuestro manual y proceso de políticas. El proceso de desarrollo de políticas tiene cinco, seis etapas. Una es una discusión inicial, se presenta una nueva propuesta. Hay ocho semanas para discutirla. Se tiene que presentar una vez en el foro. Luego tenemos un, llamamos un primer determinación de consenso, donde los moderadores, en dos semanas, determinamos si hay consenso o no hay consenso. Si hubo consenso, pasamos a una sesión de últimos comentarios que dura cuatro semanas. Nuevamente ahí recibimos y analizamos los comentarios de la comunidad y tenemos una semana para determinar el consenso final. Si hay consenso, se pasa al directorio. El directorio puede ratificar o no. Bueno, tuvimos esta vuelta, ahora vamos a verlo, pero tuvimos una propuesta que pasó primer consenso, segundo consenso y el directorio no lo ratificó. Si lo ratifica, se pasa a implementación. Y en cualquiera de las etapas, cuando no alcanza consenso o si el autor de la propuesta determina que quiere presentar una nueva versión, se puede volver a empezar todo el ciclo. ¿Qué es el consenso? Esa es la gran pregunta de todo el mundo. El consenso no es una votación. El consenso podemos estar mil personas de acuerdo y hay una voz en el desierto que dice que esto no es así, que hay que hacerlo de otra manera. Y ese aporte, ese comentario, nos sirve muchísimo para evaluar a nosotros si hay consenso de la comunidad o no. Entonces, pedimos que todas las voces nuevamente nos comenten qué es lo que piensan de cada una de estas propuestas. ¿Qué pasó desde el foro último en Santa Cruz? Hubo varias propuestas. Una propuesta, la LAC 2022-1, alcanzó consenso y fue implementada. La 2022 no alcanzó consenso. La 2023 tampoco alcanzó consenso y hoy se presenta una nueva versión. La 2022-3. La propuesta, esta es la que dije, la propuesta alcanzó consenso, no fue ratificada por el directorio, por lo que hoy vamos a ver una nueva versión de la misma propuesta. La 2021-5 no alcanzó consenso. La 2022-4 alcanzó consenso, elección de moderadores del PDP y ya fue implementada a fines del 2022. Y una reciente que acaba de ser implementada es facultar a receptores de bloques delegados para firmar ROA la 2020-10. Esa fue implementada hace pocos días. Así que ahora le paso el control a mi compañero Sergio. Muchas gracias, Tomás. Vamos a repasar un poco aquí el ciclo de vida de la presentación de cada propuesta. Los autores tendrán 10 minutos para presentar su propuesta a la comunidad. Luego de eso, vamos a tener un espacio de dos minutos para medir la temperatura de la sala. Es decir, vamos a hacer una encuesta. Los que están conectados también tendrán esa posibilidad. Seguido de eso, vamos a tener cinco minutos para que el staff presente el análisis de impacto de esa propuesta presentada. Y luego, ocho minutos, micrófono abierto, para que puedan hacer sus preguntas, comentarios y dudas. Recuerden que los que están en la sala, por favor, tenemos tres micrófonos. Y, por favor, nombre, país y organización a la cual representan. Los que están en el Zoom tienen el botón de Q&A. Es un botoncito que está debajo. Deben presionar ahí para escribir. O directamente hay un botoncito que es para levantar la mano. Y nuestro compañero Franco va a habilitarles el micrófono. Bien, este es el manual de uso del foro. Vamos a cada orador. Pedimos, por favor, que hable en su idioma nativo. Tenemos sesión, está siendo traducida. Hay transcripción también. Y tenemos las traducciones al español, portugués y español. Así es que, por favor, respeten eso. Cada orador, ya sea en micrófono o en presentación, en su idioma nativo. Pedimos respetar los tiempos asignados por los moderadores. Así podemos terminar en tiempo el foro e ir al almuerzo. En el esfuerzo de tratar de escuchar a todos, vamos a priorizar la diversidad de voces. O sea, que aquellas personas que aún no han comentado el micrófono, tendrán prioridad antes de las personas que ya han hecho algún comentario. La agenda para este foro. Son cinco propuestas que van a estar presentándose. A las 11.45, o sea, ahora tendríamos que estar arrancando. Se va a presentar la propuesta LAC 2020.6 en su versión 4. El nombre de la propuesta es Cambios Varios del PDP. A las 12.10 vamos a presentar la propuesta LAC 2022.3 en su versión 2. El nombre de esta propuesta es Manejo de Recursos Recuperados con Origen en la Reserva para Infraestructura Crítica. Y a las 12.30 se va a presentar la propuesta LAC 2023 en su versión 5. Y el nombre de la propuesta es El análisis de impacto es obligatorio. Bueno, poco antes del almuerzo vamos a invitar a que se presente el reporte del ASO AC. Luego tenemos una hora de almuerzo. Por favor, pedimos puntualidad porque después tenemos la asamblea. Necesitamos terminar el foro también a tiempo. Entonces, a las 14.00, por favor, todos en sala. La propuesta que vamos a presentar luego del almuerzo es la LAC 2023.2 en su versión 1. El nombre de la propuesta es Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual. Seguidamente a las 14.25 se presentará la propuesta LAC 2023.1, versión 1. Y el nombre de la propuesta es Aclaración del Consenso. Luego vamos a tener un espacio de media hora. Son 14.50, el micrófono abierto para que la comunidad opine, debate sobre todos los temas propuestos en el foro. Y a las 15.20 cerramos el foro. Así es que, sin más que mencionar, vamos a comenzar con la presentación de las propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!